Quise hasta morirme porque no llegaba El amor sincero que siempre esperaba y deseaba Pero llegaste tú de repente tan sencilla Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida Llegó el amor como un oracán Pasó un poco todo a su paso, se llevó a descarga sin fracasos Llegó el amor como un oracán No me falla nunca de mi lado porque en fin mi vida estoy enamorado No me falla nunca de mi vida